Con motivo del Día del Periodista que ha ocurrido hace unos poquitos días, poder hacer este reconocimiento a todos los medios de comunicación, públicos y privados, de Chaco y de Corrientes. Lo hicimos la semana pasada también en un encuentro que también fue como un encuentro social, porque también a veces esta situación de la pandemia ha impedido que, y por el tipo de trabajo que también realizan ustedes, a veces es difícil encontrarse entre colegas, así que es un plus del reconocimiento. Y muy agradecido sobre todo de toda la posibilidad que ha tenido la universidad de comunicar sus desarrollos, sus contenidos, sus avances en el campo del conocimiento científico y de los servicios que la universidad presta a la comunidad, que son imprescindibles para poder hacerlo, contar con la cooperación, con la colaboración de los medios de comunicación y de sus trabajadoras y trabajadores. Gracias.